Este vídeo es una reivindicación hacia la cordura. Es una reivindicación hacia que tomemos el camino que más sensato nos parezca. Y es que es friki del entrenamiento. Ahí fuera parece que ahora mismo hay una guerra. Se está dando una guerra. La guerra del culturismo natural versus el culturismo no natural. Ojalá que no fuese una guerra, pero la realidad es que el escepticismo y la arrogancia no paran de subir. Decía un divulgador hace poco que la química está de moda. Pues en ese caso me parece a mí, como dijo Roberto Amorossi en el Natural Classic, que el culturismo natural también está de moda. Y lo que hemos vivido en este evento ha sido el estar un fin de semana con la puta resistencia del culturismo natural. Y aquí tienes la vivencia desde dentro de cómo lo viví yo y cómo lo vivieron las maravillosas personas que estuvieron ahí. Vamos con el mayor evento formativo celebrado en la historia del culturismo natural. Vamos con el Natural Classic 2023. ¡Suscríbete! 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 La química está de moda, pero ¿sabéis qué? El culturismo natural también. Y aquí está la jodida resistencia, ¿sí o no? Como veis he venido a hablaros de metafísica, así que va a haber diversión y sermones a partes iguales. A quienes de los que estáis aquí os gustaría que el culturismo natural se convierta en la norma para siempre. Decid a mí. La foto no está escogida al azar, ¿vale? Como veis, como seres humanos estamos acostumbrados desde hace más de 600.000 años a consumir hidratos de carbono, ¿vale? Y nunca hemos tenido ningún problema de, bueno, de patologías cardiometabólicas, ¿vale? Nuestros antepasados ya estaban bastante bien de salud a nivel de composición corta. Y hay una cosa que a mí no me gusta, como está este deporte actualmente. Y es que no sé si vosotros lo veis igual, pero yo creo que en este mundillo todavía hay una clara predominancia en cuanto a participación de chicos con respecto a chicas. ¿No os lo parece? Yo creo que esto tiene que cambiar. ¿No, chicas? ¡Sí! Tenemos aquí a una de las mejores culturistas naturales de España y a una chica que nos va a hablar de por qué este paradigma tiene que cambiar. Por favor, un enorme aplauso para Sonia, tu vela. Siempre han habido mujeres fuertes, algunas muy fuertes, de hecho. Mujeres fuertes y valientes que no tuvieron miedo en enseñar unos físicos muy poco acordes en su época y en hacer exhibición de su impresionante fuerza a pesar de ser una época muy compleja. Y quién mejor que alguien que ha estado en esta realidad paralela de primera mano para que nos cuente por qué esto es importante y por qué esto va mucho más allá de que los esteroides son malos. Por favor, Natural Classic, un enorme aplauso a nuestro siguiente ponente, Alberto Camilo. He conseguido, no sé cómo, lo último en dopaje. Esta pastilla no tiene todavía ni nombre, así que os podéis imaginar. Pero si tomáis esta pastilla ganaréis todas las competiciones deportivas a las que participéis de aquí a cinco años. Todas, absolutamente todas. Hay un problema. Una vez que te la tomes, a los cinco años los efectos secundarios de esta pastilla te van a provocar un infarto y te vas a morir. La cosa cambia, ¿verdad? Y ahora van a venir algunos de los tíos más fuertes del mundo, literalmente, a enseñarnos, ¿cómo saben? A enseñarnos sus músculos. Bueno, literalmente, a enseñarnos sus músculos. Con todos nosotros, el señor, petadísimo, Kevin. Porque ahora va a venir a enseñarnos también sus musculitos, a enseñarnos el nivel que hay aquí en España. Por favor, el señor Sergio, que nos demuestre quién es el que manda aquí. Una de las chicas con mejor físico de este país y nos dejen claro quién manda, por favor. ¡Suscríbete al canal! Me he sentido chico de verdad, menos mal que se han ido ya. Bueno, ¿a quién de aquí le gustaría tener un físico como el de esta gente? ¿A quién? Todos, esta es unanimidad. Y yo os pregunto, yo os pregunto, ¿y por qué? Porque las buenas respuestas vienen de buenas preguntas. Dice Anthony Robbins que la calidad de nuestra vida está determinada por la calidad de las preguntas que nos hacemos. ¿Y por qué nos gustaría tener un físico como el de estas personas? Es una pregunta profunda, ¿eh? Por superarte a ti mismo, me gusta. ¡Vamos! ¡Aplausos! Y precisamente para ayudarnos a alcanzar un físico como el de estos monstruos, es el ponente que viene ahora. El ponente que viene ahora es una de las personas que más sabe de España sobre biomecánica. Un aplauso a nuestro miembro de la escuela, a nuestro culturista, a nuestro campeón, Rubi Javier Rubiales. ¡Vamos! Los ejes de rotación, puntos de aplicación de la fuerza, que es de lo que va a tratar la charla que voy a hacer a continuación. La ponencia que viene ahora es realmente impactante. Y cuando digo impactante, es impactante de verdad. Y precisamente por eso yo os quería pedir permiso para compartir una de las mayores lecciones que he tenido en la vida, acompañada de otro momento impactante. ¿Tengo vuestro permiso? Pues me voy a sentar. Como veis, esta me la he preparado porque aunque me veáis aquí muy suelto y gracioso... Esta vez más... Por favor, amigos naturales, Natural Classic, un enorme aplauso a una persona que es muy valiente. Un enorme aplauso, por favor, a Israel González. Esto es algo que no he contado nunca, que las personas que lo saben son personas de mucha confianza, personas muy allegadas a mí, porque es algo que para mí es duro y no me gusta hablar por hablar sobre ello, pero creo que hoy era un buen día como para compartirlo con vosotros. Y ahora queremos dedicar un ratito a unas personas que están haciendo un trabajo importantísimo. Y es que la misión del culturismo natural, pues bueno, en su momento empezó Roberto, pero ya como estamos viendo, cada vez a Roberto lo estamos descentralizando más. Y hay un montón de personas que están teniendo un rol increíble en esta expansión del culturismo natural. Así que, por favor, que salga lo que es el equipo principal de WNBF que tenemos ahora, o que nos cuenten cómo está avanzando la mayor federación de culturismo natural del mundo. ¡Un aplauso, por favor! Aunque no lo creáis, a mí no me gusta contar cosas. No me gusta hablar de mí mismo. Ni me gusta hacer vídeos de YouTube. Aunque no lo creáis. Pero alguien tenía que quitarle el micro a Pablo, ¿verdad? No, a ver, no esperaba nada de ti, pero has conseguido superar mis expectativas. ¡Un aplauso para Pablo! Un aplauso enorme al señor Antel Puyol. Tengo el reto de cambiaros el paradigma de cómo entendéis la pérdida de grasa. ¿Cómo la entendemos? ¿Esto es balance energético negativo, proteína elevada y ya está? ¿O va más allá? Por favor, un aplauso para la powerlifter, para mi amiga, Alba Novoa. Cuando era niña, soñaba con ser una guerrera fuerte e independiente, como Mulán o Xena la princesa guerrera. Poco a poco me fui dando cuenta de que la sociedad tenía unas expectativas diferentes para mí. El físico era como... O sea, no había visto físicos así tan de cerca y me parece algo de admirar muchísimo. Porque todo lo que es natural es dedicación, horas y horas, sin ningún tipo de atajo, con un foco, con una constancia. La persona, y estoy contento de decir esto, incluso se me encoge el corazón. La persona que más ha influido en mi vida, en el mundo emprendedor y en el desarrollo personal, es la persona que viene aquí y no es ni más ni menos que uno de los pioneros en el mundo de España en divulgación, en entrenamiento de fuerza y en retracción escapular. Por favor, un enorme aplauso para el puto David, marchante. Y gracias a vosotros. Soy consciente de que no es en absoluto sencillo venirte un sábado a Madrid, invertir tu tiempo, tu dinero, pero realmente es esto lo que marca la diferencia. Muy poquita gente en el sector que está dispuesta a invertir su tiempo y su dinero, en formarse, en aprender, en hacer relaciones, en crecer, en mejorar como persona. Así que bueno, que sepáis sobre todo que agradezco profundamente que estéis aquí con nosotros. Me siento súper agradecido, no es por decir, y me siento muy feliz. Así que sí que me gustaría un aplauso para vosotros, porque eso es la hostia. La verdad es que a mí la mayoría me conocéis como, uno de mis principales mensajes es el desarrollo personal. Aquí hay muchos de los más listes y precisamente este mensaje viene de este tío que fue quien me enseñó que trabajar en uno mismo es lo que más beneficios, sin ninguna duda, te va a dar en la vida. Hay una cosa que me hace mucha ilusión hacer, si tenemos con vuestra colaboración, y es hacerme un selfie con David con todos vosotros detrás diciendo, retracción escapular. ¿Lo podemos hacer? ¿Vamos a hacerlo? Una. Una, dos y tres. Retracción escapular. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido para compartir este día increíble. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. No es el crítico el que cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o el que indica en qué cuestiones quien ha hecho las cosas podías haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, el hombre cuyo rostro está manchado de polvo, sudar y sangre, el que lucha con valentía, el que se esfuerza y se equivoca una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones. El que cuenta es el que, de hecho, lucha por llevar a cabo sus acciones, el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota todas sus fuerzas en defensa de una causa noble, el que, si tiene suerte y triunfa, saborea el mayor de los logros, y si no la tiene y falla, al menos falla intentando, arriesgándose al mayor de los riegos, de modo que nunca ocupará el lugar de esas almas frías y tímidas que no conocen tanto la victoria como la derrota. Esto, no sé si conocéis el concepto de antifrágil, que así te estás haciendo como antifrágil, ¿no? Si tú solo haces 3, 4 o 5 ejercicios, que tú te lesiones un día que la técnica se te va un poquito es mucho más probable que si tú te has entrenado como en un abanico mucho más amplio de rangos articulares y todo esto. Esto también está relacionado con una de las cosas que yo hablo de entrenar múltiples variantes, ¿no? Una vez que ya te has hecho suficientemente bueno en la sentadilla de siempre, pues luego haces que si sentadilla sumo, que si safety, que si con pausa abajo, que si con pausa a la mitad, ¿vale? Pero repito, una vez que ya te has hecho decente en la primera, y así te estás haciendo más resiliente. A ver, chicos, te estás haciendo más resiliente y esa antifragilidad. El mayor pecado del peso muerto, después de lo de las excéntricas, el segundo, es ir sin calcetines, sin calcetines hasta las medias o sin medias, especialmente en sumo, ¿no? Pero en convencional, al final, lo que me dice la experiencia es que... ¿Qué pasa? ¿Quién me lo dice? Que te haces daño, pero al final el problema no es que te hagas daño, es que inconscientemente, como te va a estar molestando... Y ya cambia todo, ¿vale? Si tú alejas la barra, aunque sea un centímetro, no es que te pese más, sino que ya la biomecánica cambia por completo, porque en vez de que tú estés compacto apretando, estás aquí así y tienes que tirar. Y no queremos tirar, como ha dicho, que es otro de los errores más comunes, ¿no? Entonces la barra tiene que ir completamente pegada. Y si tú vas en calcetines hasta las medias, no hasta aquí, hasta las medias, o sea, que yo le digo, me chico, le digo, oye, que si no tienes que comprar, que hay que hacerlo así.